Bienvenidos a un nuevo video de Rayfaya Digo por acá estamos de vuelta en lo que viene siendo el modo entrenamiento Y es que hoy te voy a enseñar lo que viene siendo los 5 nuevos bugs Aquí en el modo entrenamiento que son super geniales chicos Unos bugs que vas a quedar con la boca abierta al momento de que los vayas a ver Y que obviamente al momento de que los vayas a realizar Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer bug por acá va a ser chicos Como entrar adentro de la tienda que tenemos por acá Pues si tú quieres entrar ahí adentro y ser el que, bueno, el que despacha en la tienda Pues mira este increíble bug que te voy a enseñar a continuación Lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos y buscar la moto Vamos a hacer el bug de la moto aquí en la casita que tienes Las rejas de madera Lo que hacemos es lo siguiente Vamos a colocar la moto obviamente normal como estaba, bueno, como el bug Para entrar a lo que viene siendo la zona de combate Y es que mira, vale, por acá buscamos la posición para colocar la moto correctamente Colocamos la moto así, nos bajamos Y que mira chicos, entramos aquí Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a activar la patineta Para así aparecer en lo que viene siendo abajo de esto chicos Vamos a aparecer debajo de la madera del piso Que está aquí en la zona social Al momento de que nosotros activamos la patineta Y como están viendo, aparecemos aquí en la parte de abajo Y que ahora vamos a dirigirnos a lo que viene siendo Bueno, la tienda que está acá adelante Obviamente tenemos que irnos agachando Porque si te levantas, pues mira, te vas a, bueno, a buggear Y vas a aparecer en la parte de arriba Por eso tienes que andar agachado Porque esto es un piso que no está muy alto Y cuando ya estemos aquí en la parte de abajo Nosotros vamos a activar la patineta La desequipamos Y mira, ya vamos a estar en lo que viene siendo Adentro de la tienda que está En lo que viene siendo chicos La zona social Aquí vas a poder comprar lo que viene siendo El dado Vas a poder comprar el martillo Para mover el cabezón a tus enemigos Y también vas a comprar lo que viene siendo Los volcanes Las, bueno, las estrellitas esas Que comienzan a salir La celebración también La vas a poder comprar en esa parte de abajo Que viene súper genial Así que si, vamos a empezar con el siguiente El siguiente por acá también va a ser En lo que viene siendo la zona social Chicos, lo que nosotros vamos a hacer Es lo siguiente Te vas a venir a lo que viene siendo La llanta que tenemos por acá Te vas a agachar de esta manera Luego vas a activar la patineta Y al momento de que caiga Pues mira Vas a desactivar la patineta Y que mira como vas a quedar Buggeado en la llanta Pues como estás viendo Nos vamos como especie de Acostado en esta parte Y vamos a estar saltando Saltando en la llanta Como estás viendo O sea que viene súper genial Y súper extraño Como te digo Pues mira Te vas a quedar con la boca abierta Al momento de que veas Estos increíbles Bug Más que todo Cuando los vayas a realizar Que son súper divertidos Y que lo vas a pasar súper genial Al momento de que lo realices Ya saben que Hay mucha entretención Aquí es lo que viene siendo La zona de Bueno La zona social Chicos Cosa que viene súper bien Unos bug que no son Bueno No tienen ningún tipo de maneo Y que yo sé Que te vas a pasar súper genial Al momento de que lo hagas Si son muy fáciles de hacer Te vas a colocar ahí Luego vas a activar la patineta La vas a desactivar Y ahí vas a empezar a saltar Así acostado Y que bueno Con el joystick Vas a hacer el movimiento Para que siempre caigas en la llanta Y que siempre Bueno Hagas repetidamente El salto El salto Y que nunca Se te cancele Cosa que viene súper genial Así que así Vamos a pasar Con el siguiente Bug Ahora ya vienen los bugs En lo que viene siendo La zona de combate Y vamos a hacer lo siguiente Empezamos aquí En la zona social Hacemos el bug De la cuatrimoto Con el tren Nos caemos aquí En la parte de abajo Luego te vas a dirigir A la zona de tiros Vas a activar la patineta Para que se aparezca En la parte de arriba Luego de eso Te vas a dirigir A lo que viene siendo La zona de combate Y al momento de que Ya hacemos allá Pues mira lo que vamos a hacer Vale Entonces nos dirigimos A la zona de combate Esperamos que cargue Y ya aparecemos aquí Aquí tenemos la patineta Y todo lo demás Que podemos hacer Un montón de cosas Pero ojo Porque ese no es el bug El bug Hay que hacer todo ese proceso Para que se pueda activar Entonces por acá Esperamos a que un enemigo Nos mate Al momento de que un enemigo Nos mate Pues mira Vamos a especial Luego te vas a salir Obviamente No salir del juego Si no Te vas a dirigir Con el botoncito Que está en la esquina Pues mira Te vas a dirigir Hacia la zona De tiros Luego aquí chicos Pues mira Puedes hacer algo Aquí en la tienda Lo que sea Puedes comprar Algún equipamiento Para las armas Y te vas a regresar De una vez A lo que viene siendo La zona de combate Chicos Vale Entonces por acá Bueno compramos aquí esto Y nos dirigimos otra vez A la zona de combate Y que mira Lo que va a ocurrir Ahora que bueno No nos vamos a esperar Aquí esperamos A que un enemigo Nos mate Hacemos un emote Y como están viendo No tenemos sangre Y estamos haciéndole emote Y que mira Viene super enar Porque mira Lo que va a pasar ahora Algo antes de que nosotros Vamos a cambiar de arma Y como están viendo Pues mira Vamos a quedar aquí Super pero que super Buggeados En esta parte Como están viendo Pues bueno Nos mataron Haciendo un emote Y que bueno Hasta que no se acabe El emote Pues no morimos Vale Entonces Se nos bajó La sangre a cero Y que estábamos todavía Y eso es Super genial Como están viendo Vamos a cambiar A cambiar de arma Y que vamos a quedar Buggeados En esta parte Cosa que viene Super pero que Super genial El siguiente También va a ser Aquí en la zona De combate Va a ser un bug De inmortalidad En esta parte Con las granadas Nos venimos A la parte Donde están los colombicos Vamos a lanzar Una granada Como están viendo Por acá Y en el momento De que la granada Pues explota Nosotros vamos a quedar Inmortal 100% Chicos Es algo super Pero que super En el que Vamos a poder hacer Aquí en la zona De combate Pues mira 100% Inmortal Hacemos nuevamente Lanzamos la granada Ojo porque Hay algo Un detalle En la granada Que es la que va a hacer Que desactive El bug Pues como están viendo Nosotros tenemos que lanzar La granada Muy pegada Al borde Que está aquí De la reja Ya que tiene que rozar Tanto en la pared Como en el murido Que tenemos al lado Como están viendo Pues mira Lo vamos a hacer nuevamente Para que tú lo veas Como tienes que lanzar La granada Exactamente Como están viendo Mira la punta Mira donde estamos apuntando Lanzamos Y que hace dos Dos toques En la pared Y el muro Que al momento De que nos cae A nosotros Pues mira Inmortal 100% En esta parte Chicos Que es bueno Habíamos hecho Un bug anteriormente Con la granada Pero iba a ser En los carritos Y es que Metíamos la granada Debajo de las cajas Que están en el carrito Y que obviamente Hay un obstáculo En el medio Lo que hace que Bueno la explosión Se haga Y que no haga daño Entonces como están viendo Por acá Es algo totalmente diferente Ya que la granada La vas a tener tú En tus pies Como están viendo Pues mira Se explota Y que no te hace nada De daño Cosa que viene súper genial Un bug Que te recomiendo mucho Que lo hagas Y que lo experimentes Antes que lo arreglen Ya saben que estos bugs Pues hay veces Que los venga arena Y que los empieza A arreglar Por eso tienes que hacer Lo más antiposible Cosa que viene súper genial Así que si Vamos a pasar Con el siguiente bug Y que el último Por acá Lo vamos a hacer También en la zona De combate Pero primero Tenemos que venir A la tienda Y vamos a comprar Lo que viene siendo El dado Y la celebración El fuegos artificiales Por acá Y mira lo que vamos a hacer Pues obviamente Vamos a necesitar la moto Para entrar a la zona De combate Hacemos el bug De la moto Que la colocamos En la casita de reja Que hicimos anteriormente Luego nos vamos a dirigir A lo que viene siendo Por acá viene un compañero También Vamos a dirigirnos Hacia esta parte De la orilla Antipamos la patineta De momento que la quitamos Pues mira vamos a aparecer Aquí adentro De la zona de combate Pues este es un bug Ya se lo he enseñado anteriormente Pero ojo Lo que va a ocurrir Y lo que vamos a hacer Estando aquí adentro Pues ahora Como no tenemos el dado Vamos a lanzar el dado Al igual también Vamos a activar Bueno los juegos artificiales Que traemos también Dos por acá Y ahora lo que hacemos Es que nos vamos a salir A la zona de tiros Para volver a entrar A la zona de combate Obviamente Como es debido Así como es debido Entramos a la zona de combate Nuevamente Y que el momento De que entramos Como está viendo Vas a ver allá Los juegos artificiales Y también el dado Que vas a encontrar En el juego Como se están viendo Pues eso Va a ser la única manera Con este bug De hacer Estos Bueno trucos En esta parte De aquí adentro Cosas que vienen Super pero que Súper gente Así que si Por aquí no vamos a dejar Espero que te guste el video Dejame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo de un salín Para que me sigas En Instagram Y guarda el link Para que me sigas En mi página de Facebook Por ahí estoy muy activo Y si viendo muchos videos Si no te quieres perder Ninguno de ellos Adiós